hola qué tal bienvenidos a mi canal y feliz lunes el día de hoy les traigo un look petición de una suscriptora y en la foto antes de comenzar el vídeo no les puse qué paleta estaba usando porque en realidad son dos las que vamos a estar explicando el día de hoy y las dos son de la marca de beauty bay creo que ellos si tienen envíos internacionales entonces vayan a ver si es que si los tienen para ver si ustedes pueden obtener también si ustedes así lo quieren y si no pues pueden utilizar cualquiera de estas tonalidades que tengan en otras paletitas y durante estos vídeos o esta semana van a estar viendo mis manos rojas es mi pelo pero bueno ahora sí vamos a comenzar con los ojos primero y después del rostro ya veremos si hago el rostro en cámara o fuera de cámara pero entonces ahora sí sin nada más que decir vamos a comenzar no y para eso voy a estar comenzando con mi forma mis pomadas está de los laches y la de beauty creations para mis cejas voy a estar leyendo un poquito de mi fijador de maquillaje que éste es de urban decay más es poquito entonces para finarlas tengo un poquito granitos pero pues no pasa nada en unos cuantos días yo creo que se van entonces van a estar los viendo por el momento y bueno mientras le voy a dar forma a mis cejas bueno ya que están peinaditas mis pestañas ya voy a utilizar la pomada de beauty creations van a empezar a rellenarlas y darles forma yo creo que esto lo voy a hacer fuera de cámara sí, lo hace fuera de cámara bueno ahora sí continuando con los ojos voy a estar aplicando mi corrector de L-A-Cron este corrector como me encanta yo sé que mucha gente ya ni le hace casos de corrector pero a mí me sigue encantando tiene muy buena cobertura aunque sí debo de ser honesta nunca probé el de Tarte nunca lo probé a ver si en el futuro lo pruebo pero de otras formas pues han sacado nuevos correctores entonces no sé no sé bueno ahora sí igual están difuminando bueno ahora sí igual están difuminando viene aquí en el centro viene aquí en la ojera yo sé que me veo rara pero pues es el comienzo por eso a propósito los vídeos de la semana pasada híjoles el audio funde un desastre y como ven que trato de grabar los vídeos de la semana en un día pues es a veces pues si no uno podía corregir bien 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 el audio y así como lo escuchan el volumen de hecho es lo más alto que pude arreglarlo porque estaba más bajo entonces cuando suceda eso discúlpenme pero ya no es lo único que puedo hacer por el audio creo que en el vídeo del miércoles de plano no puse música porque sabía que estaba demasiado demasiado bajo en una vez habiendo difuminado voy a utilizar así mis dedos a difuminar bien y quitar como las líneas de la brocha y a veces las líneas se hacen porque pues ya se necesita lavar la brocha y ese es mi caso ya necesito lavarla entonces pero bueno ahora sí continuando como les había mencionado voy a estar utilizando las paletas de Beauty Bay esta que es Fury les muestro las tonalidades ya se las había mostrado me parece en algún otro vídeo pero ya tiene tiempo y así es como se ve esta marca a mí me gusta muchísimo porque no solamente la pigmentación y la calidad de las paletas son buenísimas sino que aparte de eso es muy económica entonces si es que ustedes pueden obtenerlas se las recomiendo muchísimo porque como les digo tienen muy muy buena calidad y son más económicas y voy a estar utilizando esta que es Wilderness que yo les había mencionado que me encantaba y que habían dicho que se parecía mucho a unas de Mel Cosmetics que no estoy 100% segura de eso pero la calidad es excelente entonces esta paleta se la recomiendo muchísimo la otra marca que también me gusta es de Be Perfect pero esa sí es sí está carita de igual forma a mí me encanta también esa por la calidad que tienen las paletas pero sí hablando de esta de Beauty Bay es excelente entonces como les había mencionado esta look es a petición de una suscriptora y en tonalidades rojas o rojo entonces voy a estar utilizando la tonalidad Earth no primero voy a utilizar Sunrise y luego la tonalidad Earth como tono de transición tienen un poco de de caída pero no pasa nada ahí está la pigmentación y voy a estar difuminando y luego añado sí la segunda tonalidad que les había mencionado Earth voy a aplicar un poquitito aquí en el huesito para difuminar esas dos tonalidades juntas bien aquí estamos abriendo bueno ahora porque yo quiero que la tonalidad roja sea muy vibrante voy a estar utilizando este crayón de NYX que les había mostrado en la tonalidad de 604 o Meoc entonces lo voy a estar aplicando de esta forma bueno ahora voy a estar tomando perdón esta tonalidad se llama Poppy y obviamente lo voy a aplicar aquí donde apliqué el crayón blanco uy se está bien pigmentada esta sombra voy a regresar a la primera brocha y utilizar y utilizar la sombra Earth para difuminar otra vez esta parte bueno bueno ahora de la otra paletita voy a estar utilizando Warm y un poquito de Raven que es este y el negrito este también tiene tonalidades como rojitas pero sentí que así más más rojo estaba en esta paletita de Wilderness entonces ok volver a tomar ahora esa sombra que les mencioné Warm sí pero no quiero más en la cuenca y voy a utilizar un poquito del negrito que les mencioné lo aplicaré en la cuenca y a difuminar no pasa nada si ven que está perdiendo como intensidad el rojo porque pues solamente lo vuelven a tomar y a reaplicarlo listo listo ahora voy a estar utilizando mi delineador de essence y y Gracias por ver el video. Bueno, ahora voy a estar utilizando mi lápiz de Essence. Lo van a rellenar arriba. Voy a aplicar mis pestañas y ahorita continuamos con lo que sigue. Bueno, ya apliqué mis pestañas. Es decisión de ustedes si quieren aplicar unas pestañas muy dramáticas o más pequeñitas para que no se coma el color o sigue el look. Y apliqué estas piedritas. Pero todavía no hemos terminado porque voy a aplicar un delineador. No tengo rojo pero tengo un rosita. Entonces es el que voy a estar utilizando para la línea del agua. Y es de la marca de Elea Girl. Y para que no se vaya a ver el ojo como lloroso o rojo. Voy a estar utilizando la tonalidad Wood. Un cafecito oscuro. Y aplicarlo también como en la línea de las pestañas. Para difuminarlo. Listo. Con los ojos ya estamos listas. Apliqué solamente mi rímel de Maple Leaf. Y ahora vamos a continuar con el rostro. Y la verdad si quiero algo como muy de alta cobertura. Entonces voy a utilizar mi base de Kat Von D. Bueno yo sé que me veo muy muy blanca. Pero ahora voy a estar aplicando esta. Es una base de corrector. Pero yo lo utilizo más como un contorno. Y como les digo me veo muy fantasma. Porque esa base es muy clara. No es el tonal de piel. Entonces. Pues bueno. Tengo que trabajarle ahora. Para anivelar la normalidad. De mi rostro. Con la de la base. Con la de la base. Y lo bueno que ustedes pueden estar aplicando. Conforme vayan necesitando. Entonces voy a difuminar esto. Y si necesito más voy a aplicar más. Ahora voy a pasar con mi bronceador en polvo de NYX. No apliqué más. Porque no necesite de este. Híjoles mis manos están bien. Bien rojas. Y mi cuello un poco. No voy a aplicar rumor. Solo el bronceador. Que no quiero quitar la tensión de los ojos. Y ahora voy a utilizar mi iluminador. Que no sé cuándo utilizaré. Yo creo que utilizar. No sé cuándo utilizaré. No sé cuándo usaré. No sé cuándo usaré. No sé cuándo usaré. Y aquí está el look terminal. No sé cuándo usaré. Pero ahí va a estar en el cajito de descripción. Todo lo que te dice. Y pues espero que les haya gustado. A mí me encantó muchísimo este look. Me encantó muchísimo. Que no me lo quiero quitar. Pero bueno. Muchas gracias por estarme acompañando. Espero que tengan un feliz inicio de semana. Y yo sé que la semana pasada no les dije. Pero que tengan un feliz inicio del mes de agosto. Y bueno. Muchas gracias otra vez por estarme acompañando. Si son nuevos por aquí. No olviden suscribirse si les gusta mi contenido. Denle deditos arriba a este video. Y compartanlos. Y bueno. Pues sin nada más que decir. Nos vemos para la próxima. Adiós.